Vamos a trabajar el archivo Luego En este caso vamos a hacer Como siempre, revisar las configuraciones Entonces, le voy a poner milímetros que me gusta Y la rejilla La 50 1.10, ¿no es cierto? Estos son Cada uno de estos mil centímetros Recuerden, antes cuando ponemos la rejilla ponemos esta parte Y revisamos La ayuda de modelado Que esté bien, un toque ligero 1 milímetro con la flecha 5 con control, 2 con shift Y que sea teclas de dirección ¿Cierto? Entonces voy a trabajar aquí en la vista frontal Y lo que voy a hacer Es Previamente ya había buscado una imagen Voy a trabajar un ajedrez Entonces voy a ir aquí Y busco este marco de imagen Y ese es el ajedrez que vamos a hacer Voy a dar forzado a la rejilla Más o menos es el tamaño Lo voy a seleccionar Lo voy a poner en la primera capa Cambio la capa de objeto Y lo voy a buscar aquí en propiedades Material Busco Ahí se atrever Hay que hacer transparencia Voy a poner un poquito de transparencia Para aquí Perfecto Y esta capa la voy a bloquear Entonces vamos a utilizar una herramienta Que se llama transición Que lo que hace es que De una forma Va a ir hasta Otra forma Que puede ser la misma Y va siendo un sólido Les voy a poner un ejemplo Vamos a un ejercicio Poniendo la misma Y en otra ocasión Vamos a poner diferente Por ejemplo Voy a hacer una elipse Ya una elipse más pequeña La voy a subir Y vamos aquí de lado Superficie de transición Y selecciono los dos Enter Enter Lo que hace es la figura Es que va de De una figura a la otra ¿Cierto? Puede ser el número Que queramos de figuras Y el otro que vamos a utilizar Es este Voy al círculo Y este que se llama Círculo vertical al plano C Y diameter Entonces para que sirve esto Voy a quitar forzar la rejilla Ah y le voy a dar orto Que me va a ayudar A hacer las líneas siempre rectas Entonces que es lo interesante De este que yo voy a hacer El círculo Aquí en la vista frontal Miren Pero yo lo hago es el diámetro El círculo está allá Vamos a revisar En la superior Se va a hacer simplemente Círculos Entonces vuelvo a darle Enter Voy a seleccionar el segundo Enter El tercero Enter El cuarto Enter El quinto Lo voy a hacer muy rápido Lo voy a hacer muy rápido Lo voy a hacer muy rápido Las fichas Espero que ustedes Hagan las mejores Simplemente Estoy volviendo a dar Enter Para que me repita el comando Y voy a hacer más círculos Y voy a hacer más Listo Voy a seleccionarlo Y voy a ver En la vista superior Que exactamente Tienen que darse Todas entraditas Entonces lo que voy a hacer es Voy aquí a alinear Y le doy a este último Que les pone todos igual Lo que tienen que buscar Es un centro Lo voy a poner por ahí Entonces están todos parejitos Y lo que voy a hacer es Un puntico Para que aquí arriba cierre Se haga un punto Y para saber que está en el centro Busco aquí En los de referencia objeto Busco centro Miren Yo selecciono cualquier cosa Y me da centro Tengo aquí Un punto que me haya seleccionado Es así Porque yo lo quiero subir Aquí te centro Para que no me moleste Y voy a ponerlo como hay Listo Listo Esto va a ver Cómo funciona la herramienta Voy a superficie Transición Y empiezo a coger Un punto Este En orden Yo le doy a enter Y voy a mostrar lo que va a hacer Y luego enter Y aceptar Entonces vamos a ir aquí A la vista Perspectiva Mirenla Nuestra primera fichita Como quiere poner la tapita Aquí Lo voy a seleccionar Y le voy a dar aquí Esta herramienta Que se llama Tapar Agujeros planos Le doy Y a él le pone una tapita Y ya queda Sólido Le voy a hacer la crucecita Entonces Si nos dimos cuenta Aquí en la frista frontal Se cobró un poquito No importa Vamos a comprar tres Como referencia Esta cosa Lo voy a hacer Y le voy a quitar el orto No me interesa mucho Que me quede tan tan perfecta Siempre le voy a dar Sólido Instrucción de curva plana Recta Voy de aquí A la vista superior Le doy Sólido Así A ambos lados Así Y le queda Un poquito La curva La voy a borrar Lo voy a poner ahí Y Este y este Lo voy a soldar Unión booleana Selecciono todo Y le pongo Y le pongo La capa Moradita Si ocultamos El otro Me queda Muy bien Delgadito Pero no importa Lo que podrían hacer Si quieren Es Empalmar Este borde Por ejemplo Pero no Pero no Pero Debole 0.1 Si acaso recuerdo que no le da enter yo puedo ver si es enter entonces le damos bordes en cadena 0.01 quedó un poquito delgadito aquí entonces voy a volver a ver los que siguen voy a ocultar el sólido y voy a trabajar solo con las curvas entonces lo que me interesa es que todos son como parecidos, miren hasta aquí, entonces esto aquí se va a hacer todos iguales voy a dar aquí, copiar lo muevo aquí con la reina con la reina con la reina con la reina y al peor bueno de hecho en la reina es como muy parecido pero los demás no tanto entonces mejor son más pequeños bueno y vuelvo vuelvo a lo mismo círculo vertical círculo vertical al plano diámetro corto para que les haga derechas con la reina con la reina con la reina con la reina por ejemplo este por ejemplo voy a tratar de hacer uno grande y otro más abajo y luego otro más arriba y por último ahora hacemos un puntico entonces recuerden seleccionamos todo el centro de la vista frontal nos centramos yo quería hacer un puntico entonces puntico centro es el centro de aquí lo movemos como aquí vamos a hacer la transición entonces superficie transición otra vez entonces empiezo en orden aquí voy arriba voy a bajar esta subir esta y por último puntico enter enter y aceptarlo entonces miren por qué hice eso porque quería que baje y como que vuelva a subir ahora voy a tratar de hacer esa curvita aquí muy sencilla primero primero hagamos un sólido entonces tapar los planos lo selecciono y ahora y ahora voy a tratar de hacerle como ese cortecito no importa que no quede tan exacto en este caso no 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 así lo que voy a cortar lo que voy a hacer es lo selecciono busco aquí matriz circular polar para encontrar el centro de la matriz voy a centro selecciono cualquiera el centro y le voy a dar que sean tres elementos tres enter enter y enter bien ahí están los tres le voy a hacer otra vez un una diferencia volana selecciono el sólido enter y después selecciono este círculo me quedo así como una una especie de coronita si selecciono y vamos al morado si nos damos cuenta selecciono el rey y el rey bien y sigamos con el tercero entonces voy a copiar estos primeros de aquí y copiar le voy a dar cuenta que son un poco largos entonces los selecciono voy a dar aquí pero no aquí sino acá pero no aquí sino acá voy a hacer acá arriba voy a descolar en 2D el punto del medio el punto del medio voy a hacer un poquito más chiquito estos el rey irá regalando un poquito más grandes es un milimetro está mucho para moverlo listo perfecto y ahora otra vez cogemos el círculo recuerden que si quieren no puede ser tan exacto después igual tienen que 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 central no se olvide al final se me meto a correr un punto entonces selecciono voy a la vista aquí superior centro otra vez uno más cerquita bien selecciono centro un punto lo pongo en otra parte quito centro rúscola rúscola mi está y a y y y y y y Tengo que centrar esa arriba, ¿no? Selecciono el centro, el punto. Selecciono, quiero que suba un poquito aquí, el centro, y otra vez, entonces, superficie, transición, miren que en este caso, no estoy midiendo, entonces el trabajo es como revisar el ejercicio, y cada uno así, dibujar su propio ajedrez. Vamos a volver sólido, entonces selecciono capas planas, selecciono y a la capa mora, cambio a la capa, el caballo no lo voy a hacer yo, bueno, igual lo voy a hacer, vuelvo a cortar esa capa, en este caso sí, lo voy a copiar, con el caballito, para la torre, hay algunos que no me gustan, cambia, ahí se acaba, ahí está perfecto, voy a dar superficie, transición, superficie, transición. Aceptar, voy a poner las tapas, aquí abajo, y en este caso yo lo voy a hacer muy muy sencillo, pero si me gustaría que ustedes, lo desayunen un poco mejor, entonces yo lo voy a dar con esta curva, que tiene como unos punticos de control, aquí tengo la alerta, esta altura, voy a poner las tapas, aquí abajo, voy a poner las tapas, ahora si me gustaría que playas en este caso, así yo lo voy a poner las tapas, ahora si me gustaría que و ya le voy a dar sólido distribución de curva plana pero le voy a dar esto que dice ausado le voy a dar que sea en el ángulo cuánto es que se está poniendo este es uno más grande creo que es uno más pequeño entonces le voy a dar menos 15 y le voy a dar un poquito 30 le voy a seleccionar le voy a dar voy a buscar aquí este que es un reflejar le voy a seleccionar los dos el boleano lo voy a hacer así muy sencillo pronto con otras herramientas le voy a hacer el boleano lo podríamos hacer diferente sino en este caso quiero que ensayemos un poquito la transición entonces no voy a poner tanto listo voy a guardarlo por cierto me va a dañar todo y no he guardado entonces AG3 listo vamos por la torre entonces hasta aquí bueno digamos que este no me gusta ni no me gusta entonces digamos que ahí está bien voy a recoger el círculo el diámetro ¿no? el orto no se olviden también para que queden siempre derechitos recuerden que en este caso no tienen que ser las igual a las que estoy haciendo estoy haciendo una idea de como podría ser pero en este caso si cada uno tendrá que hacer su propio diseño listo selecciono otra vez aquí centrado recuerden y vamos a transición ahora estoy poniendo estos abajo pero es como que voy para arriba y luego bajo ¿no es cierto? si te han dado cuenta en varios superficies transición entonces empiezo en orden en orden y orden y orden y orden y luego bajo, enter, enter voy a poner las tapitas, entonces selecciono tapas planas y como es la torre tiene que tener un cortecito ahí ahora vamos a ver parecido como lo hicimos a la reina, pero en este caso le voy a hacer el cuadro ahí, un rectángulo, perdón sólido, excursión de curva plana recta que vaya para los resultados selecciono matriz polar en este caso no le voy a poner 3, sino le voy a poner al centro la matriz polar, no se olvide entonces el centro en cualquiera de estos círculos y no le voy a poner 3, sino 5 enter enter voy a voy a diferencia boleana selecciono toda la parte, voy seleccionándolos si quiero cortarlo esto también archivo guardar perfecto selecciono selecciono y morado y por último voy a hacer peor y voy a hacerlo igual que la torre en esta parte la voy a copiar voy a ir más pequeño voy a ir acá arriba selecciono escala en el centro marco el centro quito el centro marco cualquier parte la voy a hacer más perfecto aquí me agargo no están tan bien pero no importa selecciono vertical al plano C y seguimos recuerden que tienen que poner siempre para volver a la herramienta clic derecho barra espaciadora o que al final iría un puntico seleccionamos seleccionamos o clic derecho barra espaciadora perdón que lo estaba diciendo y o enter o clic derecho barra espaciadora o enter no también pasa lo que es otro 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 y va a hacer un puntico punto vuelvo el centro como cualquiera quito el centro y me llevo un puntico donde lo quiero que sea ahí esto que sigue superficie transición y lo voy seleccionando en orden en este caso estamos haciendo círculos círculos por el ejercicio no no quiere decir que la transición solo sirva con círculos pero después haremos otro ejercicio primero con círculos aquí no es tan exacto para hacer la esfera pero no importa porque es la idea selecciono selecciono tapas perdón esta la siguiente selecciono y al morado perfecto voy a seleccionar todas estas curvas voy a poner esta capa azul voy a ocultar y bloquear le voy a dar aquí cambiar de nombre curvas necesitamos algo listo y este estaba en la roja también ocultémoslo vamos a darle ajedrez entonces entonces voy a hacer primero con la cajita voy a hacer voy a hacer voy a hacer voy a hacer ya me perdí que voy a hacer ah forzado la rejilla y aquí la vista superior voy a hacer un cuadradito creciendo creciendo con este perdón que se llama es una caja entonces clic en el comienzo clic en la esquina y le voy a dar un poco de cruzado entonces le vamos a dar en este caso tres puede ser esto pero vamos a crear otra caja le vamos a dar aquí esquina aquí y le vamos a dar no importa cuánto porque quiero hacerles un hueco entonces yo me voy a un milímetro y voy a una diferencia boleano selecciono este enter este esa sería una parte del ajedrez y ahora voy a hacer los cuadritos las de cajitas aquí y van a medir un milímetro selecciono y la voy a subir un milímetro así aquí se la voy a copiar lo copio clic aquí saltando uno no? van a quedar entonces los quitar el orto a ver como esta pasada la rejilla se va a medir un poco a pegar lo que va a hacer es que el ajedrez va a hacer y unas fichas van a quedar así como en un bajito relieve pero y otras fichas en un alto relieve bueno se podría coger más pero bueno pero no es tan difícil hacer esto entonces no va a ser así simplemente perfecto no sé si lo entendieron lo que van a quedar uno es el alto relieve esta pues cambiamos la de capa por ejemplo cambiamos la capa verde y las otras en la capa en la capa en la bonita color aquí así cambiar capa de objeto perfecto entonces ahí está donde van las fichas ahí es donde se va el otro tablero aquí las cubras no las necesito y aquí están todas las fichas entonces vamos a trabajar en este aquí están las fichas pero no no las que tenemos entonces tú le vamos a ponerles el puesto ¿no? voy a ponerles el puesto ¿no? las definamos y las bajamos que tengan el forzado que tengan el forzado aquí están en la parte alta vamos colocándolas este es el rey vamos aquí el reino aquí el alfil vamos aquí selecciono le doy copiar le doy a otro lado le doy a otro lado le doy a la selección en el caballo le doy a aquí le doy a copiar le doy a acá ahora las giramos le doy a la torre le doy a la torre le doy a copiar y le doy a la anterior le doy a la le doy le doy a copiar y le doy a la otra le doy a la otro lado There'y cuando lo copien Simplemente ponle un punto de referencia Y luego los copian Bien Ahora sería importante ver Los que están Van arriba o abajo ¿Cierto? Por ejemplo La torre va arriba Entonces así no La torre va arriba Está bien Entonces el caballo Abajo Eso La torre va arriba El rey abajo El rey arriba El rey abajo El caballo arriba Torre abajo Y los peones Bueno, no refes El primero está Torre abajo Torre abajo Torre arriba Torre abajo Arriba Torre abajo Arriba Torre abajo Torre abajo A ver si no están en orden Perfecto No están abajo No están arriba ¿Cierto? Los cubayas quedaron como raros Mirando así Entonces seleccioné o no Tengo que girar Cualquier puntico Giremoslo así Y el otro Y el otro Perfecto Vamos a seleccionar todos Forzado la rejilla Le doy espejo Se canso en la mitad Están encontrados Y los ponemos en otra capa Nueva capa Y otro color Listo Yo creo que así terminamos Cambiar capa Chivo Guardar Lo voy a dar en rasterizado Simplemente para ponerlo color aquí Porque lo quiero realizar en Reino Aquí estamos en KeyShop Lo voy a dar Aunque Quedan con las capas allá Pero me gusta de una vez Ponerles el color aquí Para cambiarlo más fácil allá Entonces por ejemplo Este rojo es Un azul Este es El tablero Verde Un brillante Aquí están Las negras Por decirlo así Los negras Y aquí están Las blancas Están bien Aquí está el ajedrez Voy a dar archivo Guardar Vamos a ir al KeyShop Y aquí vamos a Alcalizarlo un poco mejor Ahí en esto Ya pues Se despira Haciendo sus Para hacer sus variaciones Voy a dar un segundo aquí En mi reino Aquí tiene una cosa Cuando están solo estridas A veces fallan Y no las cogen Simplemente les voy a dar Solidar Empalmar Bordel Lo voy a empalmar Aquí Solo que El segundo que tiene Perfecto Voy a armar Solo de un lado Lo voy a dar Lo voy a dar Para sonar así Es que ya Empieza a cansar Entonces Tienen que tener Al menos una Unas quieren palmar No sé si No quieren más En esto No lo podríamos O de hecho Ustedes tienen que Ya cada uno Va a ver Como lo hacen Lo voy a dar Lo voy a dar vamos a hacer una manchante es este si tu ves también vamos a hacer una manchante desde arriba voy a guardar voy a guardar voy a guardar voy a guardar de aquí aquí le voy a dar archivo importar el mismo y aquí le digo que actualizar su método perfecto busquen un mármol de aquí bueno ya espero que sean de mármol blanco este las rojas y las rojas y las negras de mármol bien y el lo que sea por ejemplo una madrita la madrita la madrita es escura esto lo voy a organizar ahí un entorno entonces voy a buscarle otra luz por ejemplo esto lo que sea lo que sea lo que sea vamos a ver vamos a ver que no se es como lo que sea voy a darle al render es para que no se demore tanto listo, entonces está el render voy a guardar no se olviden aquí la herramienta que estamos utilizando es transición de hecho me gustaría que probaran en el caballo a ver que pueden hacer no la dan tan tan fácil como yo le hice no se si la vista del render quedó tan bien, bueno si se la van a organizar de pronto lo pueden hacer que se caiga más adornos simplemente yo lo hago muy rápido para que ustedes no se pueda ver el video tan largo bueno entonces recuerden que para este trabajo entonces es simplemente que ustedes dibujen sus fichas, no lo van a hacer con extorsión no es con transición o sea que tiene que ser con círculos recuerden para que utilicen el círculo hecho en el plano C con diámetro que es lo que vimos que tienen que ser círculos que formen las figuras no van a ser destruidas con el caballo o con los cortes que quieren hacer pues ustedes hacen algún cambio con el alfil, con la torre con el caballo con la reina que se yo cada uno pues hace su propio diseño entonces nos vemos el día de la clase listo ¡Gracias!